Hola que tal nuevamente amigos, soy TFKoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar más imágenes de Transformers Generation World for Cybertron, Agent Covered Ravash y bueno, precisamente como yo ya les dije en mis otros videos donde mostré imágenes de este personaje su versión de la serie Beats Wars y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes que son 24 pero no las vamos a ver todas porque son muchas y bueno, ahora sí vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver el modo robot de este Ravash, ahí podemos verlo con sus dos cañones en sus manos bueno, y acá podemos verlo en modo robot en primer plano y ahí podemos ver que en su hombro está sosteniendo el cassette, el cual es su contraparte de Generación 1 bueno, y acá podemos ver a este Ravash, aquí transformado en su modo Pantera y acá podemos ver a este Ravash nuevamente en su modo robot y aquí transformado en modo cassette al Ravash de G1 bueno, y acá podemos ver la parte frontal de la caja del empaque de esta figura llamada Covered Angel Ravash bueno, y acá podemos ver el plástico bueno, acá podemos ver el plástico el plástico que sostiene a la figura y a sus otros accesorios bueno, acá podemos ver una comparativa tamaño con Cheetor de Kingdom War for Cybertron bueno, y acá podemos ver estas dos figuras también en un comparativo en modo robot pero visto desde la parte posterior y acá podemos ver en modo Pantera nuevamente este Ravash bueno, acá una comparativa tamaño en modo animal tanto a Ravash como a Cheetor bueno, y aquí otra comparativa tamaño también con Ravash y Cheetor y aquí podemos ver a Ravash, bueno, haciendo una pose batalla con sus dos cañones en sus dos manos bueno, y acá podemos ver haciendo una pose, también otra pose batalla de este Covered Angel Ravash y acá podemos ver a este Covered Angel Ravash en su modo robot bueno, y aquí otra imagen más de esta figura en su modo animal bueno, y aquí otra imagen más de su comparativo en modo animal con Cheetor bueno, y acá podemos ver a este Ravash, bueno, apuntando con una de sus armas podemos ver que tiene dos armas en sus manos bueno, y acá podemos ver nuevamente este Ravash con otra pose batalla y con sus dos armas en sus dos pistolas en sus manos bueno, y acá otra imagen más de Ravash con sus dos armas en sus dos manos bueno, y aquí otra pose batalla de Ravash apuntando con una de sus armas bueno, y acá podemos ver bueno, podemos ver que también trae bueno, esta figura también trae un escenario de cartón como las de la gama Studio Series bueno, acá podemos ver que este escenario tiene un compartimento en el cual se puede alojar en modo cassette a su versión de G1 y aquí otra pose más de batalla de este personaje bueno, y aquí otra imagen más de este Ravash en su modo animal, en su modo Pantera bueno, y aquí podemos verlo en una comparativa tamaño con Beats Megatron de Kingdom War for Cybertron bueno, y aquí una comparativa tamaño con su versión de G1 y su versión de Beats Wars bueno, y aquí podemos verlo junto con dos figuras junto con Optimus Primal y Megatron pero estas son las versiones de Transformers Cybertron en referencia a Beats Wars, obviamente bueno, y acá podemos ver el transformado en modo cassette a la versión G1 de este mismo personaje bueno, y acá podemos verlo transformado en su modo Pantera y bueno, y esa hará toda la imagen y con esto me despido adiós, que me fuera, chao